El Ayuntamiento de Albacete tiene una deuda por habitante cinco veces menor que Madrid. El consistorio gasta por habitante 80,14 euros en protección y promoción social y 339 euros en servicios públicos básicos. Tiene una deuda por habitante de 83,65 euros. Fomento anuncia que se pondrá en marcha de manera inminente la segunda fase de sustitución de bombeos en la Mancha Oriental. Se trata de una reivindicación muy esperada por los regantes, pues les permitirá utilizar el agua a la que tienen derecho. En Alborea fue hallado el cadáver de un vecino en su domicilio con síntomas de violencia. El suceso desencadenó una manifestación para rechazar cualquier acto violento. El caso se encuentra bajo secreto de sumario. El peaje de las autopistas no subirá por primera vez en cinco años. El Ministerio de Fomento también trabaja para bajar el precio del peaje de algunas vías en horas de poco tráfico. Lo hará mediante acuerdos con las concesionarias. La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales presenta en la ONU el Plan de Ayuda a la Familia. Dentro de esta estrategia se encuentra el Programa Operativo de Apoyo a la Maternidad. Romperá cualquier barrera que dificulta que una mujer pueda tener un hijo. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido seleccionado como finalista en la novena edición de los Premios Nacionales de Artesanía 2014. Se le otorga gracias al trabajo desempeñado en la Feria Regional de Artesanía Farcama.